¿Qué tal? Saludos cordiales. Es un placer saludarles nuevamente en este espacio Tema de Actualidad aquí en TV Sur Pérez Celedón con un nuevo aporte y en esta semana estamos cubriendo una segunda parte como complemento a un tema muy interesante que abordamos la semana pasada con respecto a violencia doméstica, las generalidades, los conceptos, cuándo se da, cómo se procede, pero en vista de la continuidad de un tema tan importante no solamente en el concepto de violencia sino en lo que sigue después en las decisiones que se tienen que tomar incluso no necesariamente en violencia pero aprovechando también las competencias profesionales del licenciado Freddy Gamboa quien nos acompaña vamos a abordar hoy el tema de pensión alimentaria que es un tema que está ahí que va con muchas personas en estos procesos que tienen que llegar a juzgados que incluso puede significar cárcel y que hay hasta serios cuestionamientos porque socialmente se dice que injusticia no puede pagarla o debe pagarla está lo moral está lo legal incluso las comparaciones que socialmente se hacen cuando se considera que la ley puede ser hasta injusta con una persona que no tiene la capacidad de pago y otra persona que infringe un delito y que va a la cárcel entonces ahí tenemos ciertos temas que queremos hablar hoy con un experto un profesional en derecho quien nos acompaña en san jose y a ti también a quien le doy la bienvenida un gusto saludarlo licenciado Gamboa muy buenas tardes tengan todas las personas que nos escuchan usted manuel un abrazo hasta allá donde estás en méxico y aquí estamos para servirte muchísimas gracias por la invitación gracias por estos valiosos aportes que tanto suman pues la propuesta de este espacio es hacer esa reflexión y devolver esos elementos para el crecimiento personal profesional y en este caso desde el derecho que es un un tema una ciencia tan importante en la vida en sociedad vamos a ver licenciado muchos hablamos de pensión pensión alimenticia pensión alimentaria incluso algunas veces hasta nos corrigen en el nombre porque nos dicen que el concepto correcto es alimentaria pero más allá de eso cómo definimos el concepto de pensión antes de entrar en lo que corresponde ya a las a las legalidades a cómo se procede que es la pensión alimentaria bien la pensión alimentaria es una contribución que tiene que hacer la persona obligada para tales fines en este caso la persona obligada por lo general son los padres que tienen que velar por el desarrollo crecimiento educación de los niños y las niñas esa contribución se hace cuando la persona obligada a dar estos aportes para el desarrollo y el mejor interés de los de los menores no está presente en la vida de ellos por alguna razón por separación con su pareja porque la persona en calidad de novios se separaron y la muchacha quedó embarazada y continúa su vida en soltería y sin su pareja cuando hay un divorcio cuando hay una relación de hecho verdad cuando existe una relación de hecho y las personas se separan y hay hijos entonces quiénes son los obligados el estado bajo el principio protector de y tutelado en muchos espacios y muchas normas tanto a nivel nacional como internacional que regulan la materia ha establecido ciertas pautas que se tiene que hacer para que proteger a la niñez para que no caigan en abandono para que no tengan que sufrir los flagelos de pobreza extrema o para poder descubrir las necesidades básicas entonces esta contribución tiene que la el nombre de pensión alimentaria que en realidad no debería ser una contribución sino es una obligación por quienes tienen que brindarla y para quienes tienen que llegar el beneficio muy bien eh una vez que se da eh digamos ese ese desenlace esa separación de cualquiera de las formas sea por una separación diríamos quizás informal este o ya un divorcio eh cuánto tiempo tienen eh para establecer el monto una vez que se pone la no sé si es la demanda ¿Cómo procede? ¿Cómo se debe proceder legalmente? ¿Se da la separación? ¿Cuánto tiempo tarda un juzgado en establecer el monto? ¿Es a criterio o a solicitud de la persona que lo establece? Porque muchas veces hemos escuchado por ejemplo en el caso de una madre que establece un monto que luego el juzgado tiene que eh analizar o revisar una vez que la el el padre en este caso eh lo cuestiona ¿Verdad? Eh está esa libertad todavía en la madre para establecer el monto porque hemos escuchado casos de presión de pensiones que se establecen como muy altas o sea ¿Quién tiene el criterio para establecer esto? ¿Y por qué sucede esto? Bien el monto tiene que ser proporcional y racional a los ingresos de la persona obligada a hacerlo ¿Verdad? Número uno. Dos, el nivel de de vida que llevaba la la persona beneficiaria antes de que de la ausencia del padre o la madre ¿Verdad? Que 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 tiene que hacerla porque también hablamos de de madres eh para poder entender esto eh porque la cuestión no es como tan tan cuadrada ¿Verdad? Que simplemente se separan los padres o se separan las personas y el único que tiene que contribuir es el padre ¿No? Eh bajo el principio de igualdad ambas partes ambos padres madre y padre tienen que contribuir por igual al mantener a la manutención de los menores de edad hasta los 18 años. Ajá una una pregunta eh se establece el el monto a través de un juzgado en el caso de la separación para el padre si la madre tiene ingresos hay obligación de la madre de demostrar o puede el el esposo en este caso eh plantear que se han analizado los ingresos de la madre para que se compensen entre ambos y equilibren el monto o solamente los del padre tienen que ser ventilados en un juzgado. No eh precisamente eso es lo que iba eh antes de que de que quién establece y cómo se establece lo primero que tiene que tener la persona es claridad y objetividad para que no tenga que caer en en esos vicios que a veces caen verdad las personas con alguna eh ilusión de riqueza creyendo que van a obtener aunque pongan montos muy altos el juez va a valorar aquí es un juez de la república es un tercero independiente que utilizando la sana crítica eh racional va a hacer este balance entre ingresos de parte de quien tiene la obligación el nivel de vida de quien va a recibir el beneficio y se puede establecer como le dije o por ambos padres por partes igual y se hace este balance porque la persona tal vez eh tiene más tareas que cumplir con este menor porque se dedica a él porque lo cuida porque entonces esto forma parte también de esa contribución de igualdad verdad si si yo solamente soy un proveedor y la otra contra la contraparte aparte tener que contribuir para tener cierto nivel promedio de ingreso con que esa persona pueda desarrollarse en las mejores condiciones esto también lo va a valorar el el juez o la jueza que tenga cargo previo a esto la demanda tiene que contener son pocos requisitos pocos requisitos se hace un juzgado hay aquí el principio en materia de familia se rige bajo el principio de gratuidad entonces el estado brinda la asesoría a través de de defensores públicos especialistas en la materia en los juzgados de pensiones y o la persona lo puede hacer en estrados es decir se puede acercar a un juzgado de familia de perdón de pensiones alimentarias a entablar la demanda lo puede hacer forma oral se reacta lo firma no tiene que ser autenticado por un especialista en derecho y inmediatamente el juez va en la primera resolución va a establecer un monto provisional el monto provisional la persona tiene que cumplirlo a quien se caiga verdad la la demanda una vez notificado se le da un plazo prudencial de tres días para que depósito puede ser apelada pero mientras se resuelva la apelación el monto provisional tiene que estarlo cumpliendo el provisional este interincuado el provisional tiene que cumplirlo o sea siempre inmediatamente ese provisional es establecido por quien quien es el que pide el provisional en este caso por ejemplo la madre puede decir requiero 600 mil colones como provisional mientras se analiza o ese provisional es sometido antes de de fijarlo al juez para que en esos días digamos que es un periodo corto porque la manutención sigue eh lo fija el juez o o el provisional se respeta según lo que dice la madre hasta que el juez haga una exploración ya más detallada cada demanda tiene digamos sus particularidades eh las pretensiones que con las que uno llega y plantea la demanda puede ser que usted hiperinfle el monto no obstante va a haber una valoración como les dije anteriormente del ingreso del ingreso real de la persona ahora por medio de estos sistemas eh todo mundo se logra conectar y los juzgados de pensiones están conectados directamente a las a las bases de datos de la caja costarricense del seguro social que es la que donde se reportan los salarios o los ingresos de las personas ahí es donde se toma la base se toma la base la proporcionalidad es de un treinta por ciento del ingreso de la del de la persona o el trabajador si un treinta por ciento aproximadamente verdad es es decir una tercera parte del ingreso de lo que tenga entonces yo puedo decir que pretendo seiscientos mil colones pero si el ingreso de esa persona es de quinientos mil colones se va a hacer sobre la base real de los quinientos mil porque se tiene que tomar sobre datos reales no sobre eh algún imaginario de pensar que bueno mi esposo o mi esposa pienso que por el trabajo y donde trabaja debe ganar tanto no eh se hace de esa forma en caso de duda se tiene que explorar un poco más personas que por ejemplo pertenecen al sector privado o son empresarios y muchas veces no reportan los ingresos reales entonces se toma cual si tiene propiedades si tiene carros o porque puede presentar si me pasó Manuel un día a una persona que se presentó a mi oficina y alegando que era el más pobre de los pobres en cuanto a ingresos y resulta que me doy cuenta en un juzgado que estaba llevando a cabo un reclamo al estado millonario porque esta persona me había engañado había actuado de mala fe indicándome como le dije de mucha de muy pobre sin embargo esta persona era un empresario de de la construcción y le daba servicios a diferentes instituciones del estado y hacía reclamos millonarios entonces este mismo demanda que él presentó contra el estado se le vino como un boomerang se puede tomar como evidencia esa expectativa de ingreso exactamente y entonces más bien se modificó la pretensión inicial de la persona beneficiaria y fue más bien tuvo un ingreso mayor de lo que pretendía en base a los resultados de la de lo que el de la persona obligada tenía que darle este explicaba un poquito ahí disculpe que me lo de la demanda porque es importante muchas personas temen acudir a sedes judiciales o nunca han ido y entonces creen que es muy engorroso que la persona va a tener que sufrir un calvario no 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 esto es un proceso se llama sumarísimo precisamente fue jurídicamente elaborado para que sea muy rápido sea expedito sea sencillo para que cualquier persona que tenga y que sienta que debe de tener este beneficio incluso puede ser planteado por un menor de edad en los menores de edad de acuerdo al código de la niñez y la adolescencia pueden plantear demandas y pueden plantear demandas en juzgados por lo general son los representantes legales que no hacen pero los beneficios tienen que ser entonces como es una persona que tiene las necesidades y que hay que cubrirse las por eso es que es sumarísimo eso es muy rápido porque no podemos agarrar a un niño una niña y congelarlo hasta que la persona obligada tome conciencia quiera o diga que puede no todos los niños y las niñas tienen necesidades tienen que comer tienen que bañarse tienen que ir a la escuela tienen que acudir tienen pueden divertirse tienen el derecho divertirse tienen derecho a la salud tienen una serie de derechos como cualquier adulto entonces esto se una vez planteada la demanda casi que inmediato perdón el juez resuelve o la jueza y en base al ingreso que logran establecer que tiene aquella persona obligada se establece el monto provisional en este caso pongamos el ejemplo la persona gana medio millón el monto provisional establezcamos lo conservadoramente en 150 mil se le notifica la persona obligada tiene que hacer el depósito porque si no lo hace puede ser detenido para que obligarlo a pagar en caso de no pagar va para la cárcel es la única forma en que una deuda se convierte en cárcel muy bien muy bien vamos a ir a un corte y regresamos después de estos espacios con patrocinadores para continuar conversando con el licenciado freddy gamboa sobre esta temática tan importante y que muchas veces está existe necesaria o se administra hasta de una forma quizás equivocada o se se interpreta de una forma equivocada pues por la falta de una asesoría legal regresamos en unos minutos tv sur noticias con el pulso de la noticia regional ediciones 12 mediodía edición estelar 6 de la tarde y 9 de la noche por tv sur voto zona sur 2022 televisión abierta cableras y nuestras plataformas digitales cobertura total gracias estamos de vuelta con el licenciado freddy gamboa abordando hoy el tema de pensión alimentaria como complemento a un primer acercamiento que hicimos en materia de violencia doméstica pero bueno ya el tema no solamente es violencia doméstica sino ya los derechos que se adquieren a partir de separaciones de rupturas de divorcios de de lo que sucede y que conocemos en el día a día como el derecho a una pensión licenciado hablaba usted de por ejemplo en el momento en que se puede convertir esto en cárcel cuando hay el incumplimiento de un pago por lo que se establece en un juzgado que es una de las razones diríamos como seguras de cárcel al menos en costa rica donde están aquellos cuestionamientos y te lo decía al principio del programa otros delitos que la gente cuestiona y con el tema de la corrupción y dicen y por qué tan permisivos con tanta gente que está fuera de una cárcel y con dimensiones tan grandes en los daños sin embargo desde el punto de vista de protección aquí lo que vemos es si se convierte en cárcel el incumplimiento de el pago de una pensión vamos a ver hablando del tema bueno los montos establecen ya nos planteabas que el juez en este caso de familia hace el análisis racional pero cuando en una casa por ejemplo ambos trabajan los responsables de la manutención de un menor por lo menos ahorita con los menores cuando ambos trabajan qué sucede con los ingresos de la otra parte o sea está obligada a demostrarlos ante un juzgado porque muchas veces vemos que está la pensión que se establece para una de las partes pero la otra persona trabaja puede alegar quien es demandado la demostración de ingreso de la contraparte para que el juzgado diga bueno si el esposo gana 500 y la otra gana 500 pues en realidad con un millón deberían de hacerlo de una forma más equilibrada se da de esa forma se le llama cuentas por ejemplo ya sea al padre o a la madre porque podríamos hablar en las dos vías para que ambos presenten ingresos o se establece toda había una figura digamos más hacia el padre como como un modelo que se practica por lo menos lo que percibimos eso fue antes manuel precisamente la legislación no actual lo que estableció fue bajo el principio de igualdad que mencionaba anteriormente para que las fuerzas fueran equitativas existía y existe todavía hasta hace poco aquel sesgo incluso entre la legislación marcadamente machista el obligado a contribuir es el hombre bajo aquella tesitura de que el hombre contribuir proveedor y la mujer ama y casa algo así perdonen la la analogía como Paco y Lola esa esa figura de Paco y Lola ha sido perdón la figura en la que nos hemos formado interpretando socialmente el concepto de pensión porque puede ser que veamos o al menos y de verdad no es un sentimiento machista espero hemos visto familias donde digamos por ejemplo ambos trabajan y lo que espera la sociedad es que sea al hombre que le ponga la pensión independientemente del ingreso de la esposa entonces ese modelo ha cambiado es lo que me decís correcto ese modelo y la visión de quienes tienen que contribuir hay muchos niños y niñas que se crían con abuelos y abuelas este caso aquí los abuelos en representación de los niños que tengan a cargo pueden obligar sea a un padre o a la madre a que contribuya con con la manutención de estos niños que ella tiene a cargo y es que es el otro modelo verdad no es el típico de Paco y Lola donde sólo papá y mamá sino también veámoslo existe la mamá que prácticamente muchos casos no es que quiera es ser una situación ni que se interprete misógena no pero es una realidad donde mamá papá murió mamá trabaja pero lo dejó donde el abuelito y se desentiende pues aquí lo abuelita o el abuelito podría entablar una demanda también contra esta persona obligada a la manutención de este niño y es o estos niños entonces el modelo es que que se amplía para todo lado y se la la idea principal y el objetivo es proteger precisamente a la niñez a la persona más vulnerable a la persona que tenga la condición de mayor vulnerabilidad en este caso los niños y las niñas muy bien entonces bueno ahí se ya se visualiza una figura compartida en el aporte o en en la administración de estos fondos como como buscando estos beneficiarios que en este caso hablamos de menores he visto que en algunos casos entran como en una como en la declaración de la renta se dan los conflictos porque recordemos que muchos de estos procesos surgen de la mala relación o de los conflictos de violencia de infidelidad y al final se desencadena en terceros lamentablemente que podríamos decir hasta víctimas a quienes ponen en el medio como un dime que te diré entonces se da entre los padres aquello como si fuera la declaración de la renta que me que aporto para justificar y que me pague más en cualquiera de las dos vías y empieza la gente a buscar comprobantes de gasto lo que tal vez no documentaba antes vamos a ver qué es válido presentar en un juzgado como gasto para que realmente el juez le dé le dé cabida por ejemplo hay casos donde hay una escuela privada de por medio y el gasto de la escuela es muy alto y en la separación dice bueno pues uno de los dos dice tiene que ir a la escuela pública qué pasa en estos casos se respeta digamos la continuidad de un proceso al que el niño venía acostumbrado porque se le pagaba la escuela privada pero ahora incluso hasta por podríamos decir por una forma emocional de una de las partes dicen pues irán a la pública que cómo se maneja eso cómo lo asume un juez a nivel de todo lo que se tiene que documentar para justificar esos ingresos muy bien excelente la pregunta manuel porque nuevamente se toma como base para establecer la pensión dos dos requisitos fundamentales uno es el ingreso pero el otro es tan importante como el primero que es el nivel de vida que llevaba la persona que va a ser beneficiada o que quiere recibir el beneficio en este caso la separación muchas veces por violencia por 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 como lo dijiste exactamente por 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 infidelidades hay una ruptura y utilizan a los niños como arma o para uno o para otro lado aquí quienes se separan y hay que tener la madurez emocional somos los adultos no los niños nosotros seguiremos siendo los padres de esos niños el resto de la vida hasta que moramos y entender esto a muchas personas les cuesta y entonces establecen pautas de verdad represivas incluso caprichosas como lo que mencionaste si el niño estaba en una escuela privada y llevaba un nivel de vida donde estaba aprendiendo otros idiomas tenía un nivel de exigencia mayor que el que puede tener en la pública el deseo de ese niño es continuar ahí pero por esta rivalidad y estas contradicciones entre las parejas de ese más bien el que van a terminar torturando entonces el juez va a establecer el nivel de vida que llevaba esta persona y aunque aquella persona que es obligada a la contribución por una cuestión caprichosa no lo van a dejar no lo van a dejar siempre y cuando se demuestre que esto es así y tendrá que contribuir en la proporcionalidad que estaba contribuyendo cuando vivían juntos o cuando las personas tenían una buena relación porque no necesariamente tienen que vivir juntos ¿verdad? resulta que papá hay parejas que viven cada uno en su casa la mamá se queda con el hijo pero los fines de semana se juntan y sea por trabajo o sea por comodidad y llevan este estilo de vida compartida donde no tienen una convivencia continua dentro de un mismo espacio entonces uno vive en un por decirlo así en Barrio La Cruz y el otro vive en Barrio Luján pero siempre se juntan los fines de semana y hacen vida en común como pareja y resulta que hay algún conflicto no necesariamente tiene que haber la separación en este caso ¿verdad? sino que ya viven separados pero entonces comienza en borbandeo de que yo antes contribuía con 100.000 colones pero ahora no porque como ya yo no lo veo todos los fines de semana entonces voy a dar 80 no tiene que seguir dando los mismos 100 por ejemplo y algo importante no es justificable el que como ya yo pongamos el caso de que era un matrimonio constituido una unión de hecho y vivían en conjunto y ahora se separan como ya yo no voy a vivir en la casa yo tengo que pagar casa y tengo que pagar otras cosas otros gastos eso no es justificable para no contribuir en la misma proporción perdón pero ahí por ejemplo ¿qué pasaría si por ejemplo alguna de las partes al separarse asume nuevos gastos el tema de una casa alguna un servicio limpieza por lo tanto su ingreso se reduce ¿está obligado a mantener lo anterior independientemente de este nuevo gasto que la persona podría hasta demostrar? sí claro claro que sí Manuel pero ahí estamos hablando de un tema no solamente moral en darle continuidad a un estilo de vida por ejemplo qué sé yo una pareja tiene un niño en una escuela privada con una mensualidad pues importante se separan y la una de las personas asume la la renta de una nueva casa un nuevo gasto tiene otro desplazamiento pues se afecta el digamos el ingreso si objetivamente lo tiene claro si no hay ninguna ilegalidad si no hay evasión de ingreso como decíamos en el caso de alguna gente que por el sector privado podría tener incluso algunas dietas o ingresos que maneja por aparte que no son podrían no ser reportados a la caja si por ejemplo una de las partes dice bueno ya mi presupuesto ya no es el mismo tengo que pagar una casa tengo nueva vida cómo podría estar obligado a mantener un estilo que digamos desde lo convencional no afectaría el derecho a la educación que podría ser una escuela pública de dónde tendría que hacer esta persona para pagar una escuela privada que leen un juez el juez va a legar lo siguiente y lo he vivido cuando hemos llegado de estos estados me acuerdo un caso de una persona que no quería que le aumentaran la pensión sus ingresos habían primero que todo entender que en pensiones alimentarias es la única deuda que se puede modificar o para arriba o para abajo es decir la deuda no es no se escribe en piedra es la única deuda porque las demás digamos obligaciones que uno contrae cuando adquiere un crédito la compra de algo se establecen los plazos y los montos y eso va a regularse de forma continua en el caso de la pensión alimentaria el monto puede ser modificado en cualquier momento o para porque cambiaron las condiciones o para arriba o para abajo como les explicaba y en el caso concreto de esta persona había aumentado sus ingresos de forma exponencial había mejorado su calidad de vida en virtud de estudio y esfuerzo personal pero la contribución al beneficiario se mantenía por mucho tiempo se mantuvo en un monto muy bajo cuando él me dice que aleguemos que él tiene paga carro que tiene otra familia el juez muy atinadamente le hizo ver mire muy bien usted tiene todas esas deudas pero entonces en lugar de tener ese carro cámbielo por una bicicleta en lugar de estudiar en una universidad privada búsquese una pública no se entra no se entra a cuestionar un derecho humano cuando se le dice a un ciudadano algo como esto por parte de un juez porque no tendría el derecho a mantener si es una nueva vida y estar respondiendo legalmente a una pensión anterior precisamente porque cuando el monto que fijó el juez y él dijo no lo puedo pagar el juez le dijo mire ok lo voy a decir en donde usted puede ajustar su presupuesto y el monto no lo voy a modificar porque usted puede modificar su estilo de vida en esto esto y esto no es necesario un carro para o el pago de un carro para no contribuir con la persona no es necesario que usted esté en una universidad privada por ejemplo puede hacerlo en una pública para entonces le dijo mire usted puede y se le hizo el razonamiento de por qué él mantenía el criterio de que la modificación hacia arriba de la pensión aunque él alegara que no podía porque ya tenía sus gastos fijos si los podía reducir si los podía reducir modificarlos de tal forma que tenía la obligación de contribuir en cuyo caso podía apelarlo se apeló se hizo en la instancia superior la instancia superior mantuvo el criterio del juez de primera instancia y esta persona tuvo que forzosamente modificar no es que se le esté cerciorando un derecho es que a quien se le estaba cerciorando el derecho en este caso era el menor y si tuviera una nueva familia donde hay otros hijos a quienes tiene que darles el mismo nivel de vida por ejemplo al que al anterior ahí si entra el juez a una posición más equitativa más equilibrada nuevamente los ingresos tienen que ser proporcionales y demostrar que sin eso porque no es una cuestión como solamente resta y suma si usted tiene un cuarto de tiempo si tiene medio tiempo el juez puede perfectamente decirle mire sí pero usted tiene espacio para cubrir y hacer otras cosas o un emprendimiento o un dar clases en una universidad y así se ajusta su presupuesto pero usted tiene la obligación de contribuir acordémonos que los niños no pueden esperar a que cuando muchas veces de forma caprichosa yo quiera darles un aporte o casi que obligado porque no tengo de otra cuando se es padre se adquieren una serie de responsabilidades que aquí a quien protege de la ley es a los menores porque es la parte más débil es la parte que está más vulnerable y entonces el estado y los estados todos en general van a proteger a los menores entonces el efecto de la ley es que no se vea como un castigo no se vea como una una tortura el castigo deciden verlo los adultos cuando las partes entran y se pasan atacando en esta que ahora si comprendemos es el pago de deuda más actualizable podríamos decir para arriba o para abajo según condiciones vamos a regresar después de este espacio con el licenciado Freddy Gamboa y con este tema tan valioso que tiene que ver con la pensión alimentaria y otras implicaciones después de este corte deporte más llega a la pantalla de TV Sur Pérez Celedón síganos en nuestras repeticiones los domingos a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche y también nos puede volver a ver los lunes a las 7 de la noche a través de la pantalla de TV Sur porque lo importante es nuestra gente inicia sus mañanas con la mejor actitud vibras positivas y la mejor música esto gracias a TV Sur Pérez Celedón llega actívate de lunes a sábado de 9 de la mañana a 10 y 30 nos vemos gracias estamos de vuelta en la continuidad de este conversatorio con el licenciado Gamboa quien es un especialista en diferentes áreas de derecho y también de la sociología pero hoy con el tema que nos convoca en materia de pensión alimentaria licenciado nos ha hecho usted comprender porque ese tema de hacia arriba o hacia abajo es la cuota o el pago más modificable que podría tener un ciudadano en materia de pensión diferente a un banco en el banco creo que hay que ir a alegar cuotas de interés y algunas veces como que van más para arriba que para abajo pero bueno ahorita con lo que nos acaba de aportar muy interesante el tema porque ahí pareciera que también además de lo legal entra lo moral digamos un estilo de vida en que se venía acostumbrado mantener o darle continuidad a esto una escuela privada se mantiene no la pública ¿cómo se maneja esto? ¿significa esto que la contraparte debe estar constantemente monitoreando justificando ante el juzgado las evidencias de ingreso propiedades adquisiciones tiempo ocioso post expectativa de incremento salarial ¿cómo se maneja? es la sugerencia que se esté monitoreando registro público ingresos planillas ¿qué pasa? ¿cómo se actualiza y cómo se le hace se le presenta a un juez? bien la primera parte que contempla la ley es que la modificación hacia arriba se hace por medio de los decretos salariales que se establecen cada semestre en Costa Rica es decir por el índice del ministerio de trabajo al actualizar los montos de los salarios se aumenta en esa proporcionalidad también lo de la pensión en Costa Rica se realiza cada año el aumento salarial que tenga una persona obligada a pensión alimentaria así a su vez el mismo juzgado lo va a estar actualizando lo va a estar actualizando llevando un monitoreo constante año a año y entonces si yo pagaba en en base al salario base de Costa Rica que anda alrededor de 330 mil colones sobre el 330 mil las pensiones mínimas actualmente andan en 110 mil colones si una persona tiene un ingreso de 330 mil su obligación a contribuir con la manutención de su hijo es de 110 mil colones perdón una pregunta para quien no tiene un salario fijo quien es emprendedor quien tiene como decimos que camaronear en el caso por ejemplo de una persona que está por ahí haciendo trabajos emergentes ¿cuál es el monto mínimo? en este caso si vamos a ver independientemente del estilo de vida o lo que tenga que cubrir si no hay un ingreso fijo demostrado ¿cuál es lo mínimo que establece un juez? se basa en el salario mínimo que establece el ministerio de trabajo ¿quedaría en cuánto la pensión en 110 mil? anda alrededor de 110 mil colones en este momento 110 mil 111 mil por ahí anda ya no hay pensiones de 60 o 50 mil colones 80 mil colones porque yo es lo que puedo dar no es que el juez va a decir mire el ingreso mínimo en Costa Rica es tanto entonces ahí se va a establecer ese monto mínimo si hay una demostración de no empleabilidad por parte digamos del padre o de la madre juega igual la figura de la justicia va a la cárcel ¿qué pasaría? ¿podría alguien alegar no tengo trabajo incluso con el tema de la pandemia que sería algo que me costaría ver ¿se han dado casos para rebajar estos 110 mil porque la realidad y el contexto dice no hay empleo no puedo demostrar no tengo ingresos ¿qué pasa? o sea ¿podría alguien decir no tengo empleo ni siquiera para mí no me van a alcanzar los 110 mil colones ¿es obligación buscar los recursos a como haya lugar o hay algo que la ley pueda contemplar en plazos en prórrogas para no dictar cárcel en el momento? bien el obligado alimentario tiene la ley reservado que porque no es de recibo argumentar el no tener trabajo nuevamente todos los niños tienen necesidades diarias todos los días tienen que comer y lo que se ha dicho es que no es de recibo ese tipo de argumentación no es válido y el juez puede dar un periodo la ley lo prevé de un mes para que busque trabajo si no se tiene busque trabajo un mes salvo excepciones muy muy calificadas muy muy calificadas podría darle una prórroga y en cuanto a la deuda porque son deudas y que pueden ser cobradas hasta seis meses estas deudas que cuando se dejan de de dar van en creciendo mes a mes y la persona nuevamente se incorpora al mundo laboral y y goza otra vez de tener su salario su ingreso fijo el juez puede ponderar esto y decir ok lo que usted debe puede hacerlo en tractos pero a partir de aquí da la cuota completa que está obligado más la proporcionalidad de lo que debe es retroactivo entonces es retroactivo y es retroactivo entonces ahí se puede acomodar un poco qué pasa cuando se demuestra enfermedad en el caso de un este recibo como lo planteas para un juzgado se demuestra enfermedad no hay posibilidad no hay ingresos quién es el digamos el el responsable solidario de cubrir esa deuda como como bien lo planteas ok muy bien excelente pregunta porque imagínese que hay situaciones impostergables cuando hay un un quebranto de salud pero aquí lo importante y metemos el tema social es que por lo general el trabajador está asegurado y pensemos que los trabajadores están asegurados entonces aquí se combinan las dos cosas es que lo importante no siempre están asegurados de hecho estamos viendo mucha gente ahora con el tema del trabajador independiente y las deudas que tiene la caja y lo que está la gente debiendo y les está haciendo no estar asegurados entonces puede haber muchos casos de gente que demuestre una razón de enfermedad para decir no puedo pagar la pensión que pasa cárcel o prórroga precisamente hay momentos en que usted dice juez puña de verdad moralmente los zapatos del juez hay veces es inestimable la presión que tiene porque yo llevo llevé un caso que durante muchos años esta persona sin posibilidad de trabajar por una incapacidad mental y no tenía ingresos entonces la persona que la actora en este caso era la señora la madre del niño presentaba mes a mes el apremio corporal que es la detención forzada que hacen para obligarlo y esta persona a pesar de que no tenía trabajo y tenía esa incapacidad mental que no podía trabajar porque tiene una condición ahí muy particular que la que que es muy violento entonces él reiteradamente demostrado o sea esto tiene que estar evidenciado por un criterio médico aún así Manuel fue que era muy frecuente que lo estuvieran metiendo a la cárcel y entonces o y el criterio médico la jueza argumentaba que él podía estar controlado con otra persona con un tercero o en este caso es que la ley es en ese caso no tiene sentimiento verdad porque el el principio rector es el de proteger al niño no es de proteger al al obligado en el sentido positivo verdad no significa claramente porque por uno por un caso que estamos analizando con estas condiciones miles que quieren hacer evasión desde un un principio de poca responsabilidad sobre la paternidad o maternidad pero hay casos de casos donde ciertamente es cuando nos preguntamos pero y cómo hacer porque si está atado de manos o sea no tiene ingreso una condición mental clínicamente demostrada y la jueza dice va a la cárcel y por más recursos y y y y todo lo que la defensa que ejercimos para que valorara desde una perspectiva más amplia la jueza reiteradas ocasiones porque fue la misma jueza y nos indicó que que no era de recibo tener esa argumentación porque él podía hacer otras cosas entonces aquí se convirtió en una tortura no solamente para esta persona sino para la familia donde él recibía porque tenía que ser asistido la obligación decía y mantuvo el criterio de la jueza que en cierta parte yo comparto porque nuevamente la el procrear un hijo no significa no solamente el nacimiento es que esa persona hay que darle condiciones para que se desarrolle y esto es una decisión que no puede ser razonada es que bajo el calor de muchas circunstancias se cometen muchos errores bueno pero los errores se tienen que pagar y se tienen si se ven como un error pero es la responsabilidad es la responsabilidad paterno-materna que existe cuando nace un niño desde ahí vamos a tener obligaciones no solamente de la manutención es que va más allá o sea el padre el buen padre el concepto buen padre venido aquí a América desde los romanos nos dice eso precisamente verdad incluso en muchas otras materias del derecho se habla de que usted tiene que tener una responsabilidad de buen padre entonces esto es un concepto que tiene que conlleva una responsabilidad implícita en lo moral en lo afectivo en lo emocional que ante la ausencia de estos valores en muchas personas es donde ha venido a rellenar o a suplir la ley para obligar a estas personas a cumplir con lo que la naturaleza les ha dictado es que no es una cuestión antojadiza no es una cuestión de voluntad es una cuestión nuevamente de conciencia de afecto obligación clara sin condiciones prácticamente sin condiciones ahora tengo una pregunta este caso que planteas es muy interesante una persona con una situación mental difícil que incluso para la misma familia es complicado el abordaje ya podríamos llamarle de un paciente si tiene una demostración clínica de su problema mental y aún así la jueza dice va a la cárcel pues podría hacer otras cosas bueno habría que ver porque como usted lo dice yo no soy abogado pero en el contexto habría que entender desde la lógica que otras cosas podría hacer esa persona o si su situación mental realmente le inhabilita para esto otro y hay cárcel ahora ¿hay algún responsable solidario más allá de esa persona quien debe asumir el rol de paternidad o maternidad por ejemplo en una enfermedad crónica ya demostrada terminal o en muerte ¿qué pasa con un niño quien vigila por ese niño hay responsabilidad digamos solidaria en la familia de un progenitor o de la madre cuando una de las dos partes falta sí precisamente y bajo el principio protector de la familia que está tutelado en la constitución política ¿verdad? y en instrumentos internacionales la familia es una sola unidad y entre esta unidad existen parentazgos que no solamente son consanguíneos o por afinidad sino que conlleva también responsabilidades ante la ausencia de de los padres serían en este caso en línea ascendente los abuelitos ¿verdad? tengo un caso particular que me tocó en la fibra porque eran dos personas que yo conocía y los conocí en Cruz Roja porque aparte de esto también soy paramédico y daba mi voluntariado entre ríos y no vamos a entrar en detalles de que pero sí digamos que ambos fallecieron y entonces los niños quedaron a cargo de la abuela materna la abuela materna planteó la demanda contra los abuelos paternos y esta fue acogida por el juzgado entonces los abuelos paternos tienen la obligación de contribuir con la manutención de estos niños y ellos tienen y ahí se extiende la cadena de responsabilidad correcto con esto tal vez lo ilustro y queda suficientemente explicado como para que la gente tome un parámetro y hasta dónde tiene el alcance de la ley ¿verdad? y quiénes son los obligados en esta materia que es tan rica que no es como les digo muy adaptable es adaptable es modificable se ajusta a las realidades hoy adelantándome a lo que vos decías sobre pandemia hubo momentos durante este tiempo del 2020 2021 en que muchas obligados a pensión alimentaria fue acogido por criterio de los jueces la modificación de la contribución de esta contribución obligatoria en la manutención de los niños en base a la realidad que se estaba viviendo porque muchos bajaron sus ingresos o muchos quedaron sin ingreso entonces se establecieron cuotas menores porque era mejor que recibieran un poco que no recibieran nada producto de que un montón de gente que sí desea contribuir porque pensemos en que la ley la que reprime es a quien se trata de evadir como en todos los otros actos del derecho la ley a quien trata de obligar a que asentarlo en sus responsabilidades civiles penales laborales es a los que no se comportan conforme las normas de buena convivencia de la paz social entonces pensemos que la gran mayoría de estos trabajadores que vieron mermados sus ingresos pudieron acudir y fueron oídos y los jueces entendieron la magnitud porque no era una asociación no solamente de salud pública sino que también era laboral del mundo laboral el mundo laboral cambió totalmente hizo un revolución en que las cadenas todos esos encadenamientos que todos conocen muy bien se vieron afectados incluso algunos se extinguieron de esas cadenas hoy vemos en San José múltiples locales cerrados entonces las cadenas de provisiones de quien traía le importaba de quien vendía y a esa quien consume se vieron afectados hasta en su su vida cotidiana y mermar incluso y modificar el estilo de vida de muchísimas muchísimas personas lo último que quedó para terminar la idea en esto fue que es un espacio que es fundamentalmente para regocijo de las familias la diversión la diversión entendida como una salida un paseo todo esto se redujo al punto de que casi una economía de supervivencia y yo creo que esto fue aquí allá en México y en todo el mundo así es vamos a un corte y regresamos en el último segmento de este espacio conversando con el licenciado Freddy Gamboa sobre el tema de pensiones alimentarias algunas inquietudes puntuales y también qué sucede con estos otros actores dentro del proceso por ejemplo cuando ya han crecido los hijos cuando está la esposa nada más a qué se tiene derecho pero para eso vamos a regresar después de un corte la corresponsal de RT Elena Villa se ha desplazado hasta esa zona explosivas declaraciones gestos imperceptibles sutiles detalles como ha podido verse es un edificio de adobe con ventanas pequeñas todo lo que nuestros corresponsales experimentan de primera mano en el día a día de su trabajo ahora llega a ustedes a través de RT Reporta en los más de 20 kilómetros que comprende la zona un programa que nos permite conocer a través de la incisiva mirada de los periodistas que hacen RT que ocurre delante y detrás de las cámaras en cada lugar del mundo donde se suceden los hechos que se transformarán en noticia TV Sur Pérez Celedón 42.3 señal digital abierta y gratuita gracias 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 estamos de vuelta aquí en TV Sur Pérez Celedón temas de actualidad aportando con el licenciado Freddy Gamboa desde su área profesional con respecto al tema de pensión alimentaria licenciado muy clara su exposición pero también muy edificante muchas cosas que algunas veces percibimos usted sabe que en temas de derecho muchos asumimos los roles de abogados en la calle opinamos pero realmente hay que preguntarle al experto ahorita un caso puntual que viene a la mente es este que puede ser un caso representativo a nivel de muchos grupos familiares por ejemplo se da y hablamos de cualquiera de las dos partes para no caer en un tema de un sesgo por género se da la incapacidad de pagar de una de las partes ya sea por salud por la empleabilidad por el tema de la pandemia porque tampoco podemos desconocer que hay un tema de desempleo grave entonces aquí no estamos cuestionando la buena voluntad estamos asumiendo el contexto y la otra parte por ejemplo está en su casa convive con su familia hay otros personas en esa casa hermanos abuelos tienen buen ingreso si una de las partes no ve la posibilidad de trabajar para pagar esa pensión podría alegar que esa otra persona busque un trabajo que también le pueda ayudar a compensar el ingreso y el menor no se ve afectado correcto aquí a quien debemos de pensarse en todo en todo momento no es quien tiene la obligación de de contribuir porque ya esto es una obligación desde el momento en que nace el niño o la niña se crea no solamente el vínculo parental sino la obligación de la manutención de este niño la ley establece que hay tres cosas manutención cuido y educación para eso se requieren ingresos cuando vemos la perspectiva de lo que se pretende cuando hablamos de este tema verdad que causa tanto furor a tantas personas porque piensan que es un castigo nuevamente la ley lo que hace es obligar a aquellos que no se ajustan a la responsabilidad y adquirieron y al compromiso que tienen primero porque es un compromiso de toda la sociedad pero primeramente son sus padres y estas personas aunque aleguen imposibilidad material por algunas circunstancias tienen la obligación tienen la obligación de ver cómo buscan un ingreso para la manutención de sus hijos y hijas no es de recibo nuevamente el alegar la situación si podemos ver situaciones concretas en base el caso concreto te lo planteo por razones de tiempo una persona que he visto por lo menos hasta donde entiendo no ha tenido la posibilidad de tener empleo por las razones que ya conocemos en el caso de la madre de este menor pues está el tema de la pensión incluso llega hace todos los alegatos busca la policía podría en este caso la persona que demuestra no empleabilidad aunque ya lo dijiste muy claro hay un derecho que prevalece que es la protección del menor alegar que esa otra persona también busca un empleo a quien tal vez se le podría hacer fácil o buscar entre dos para que no sea solo uno si está claro el planteamiento se puede procede se suspende la orden de captura mientras la otra persona busca un trabajo o sea hay muchas posibilidades para una contraparte también de trabajar y si estamos hablando de posibilidades o de tiempo ocioso ¿por qué no salir a buscar un empleo en vista de que hay algo demostrado de que la otra parte no es capaz de pagar? te voy a responder de la siguiente forma y te lo voy a ilustrar para que todos los que nos están viendo y oyendo comprendan la magnitud de esto tan importante que planteas en mi oficina llegó una muchacha a labores de limpieza la muchacha que gracias a ella mantenemos las oficinas limpias la que nos da el servicio de de servicio de limpieza y de ornato ahí esta persona es tiene como profesión es cantante profesional cuando se separó de su pareja cada uno se dejó un hijo cada uno se demandó pensión viene la la crisis producto de la pandemia el desempleo y los primeros dentro del encadenamiento este que te hablaba fueron los artistas los artistas en general esta señora que se ganaba su vida y que le iba muy bien con la voz de pronto cerraron salones cerraron bares cerraron actividades incluso hasta privadas verdad no nos dejaban porque nos reuniéramos ni siquiera en los núcleos familiares es decir desapareció su su fuente de ingreso acudió al juzgado y la respuesta fue vaya limpia casas usted tiene que la obligación de que se continuar con la contribución que usted hace mes a mes a su hijo y esta persona precisamente tuvo que llegar no es que deshonre porque jamás el trabajo nunca deshonra pero de tener un ingreso promedio de 700 800 mil colones a tener un ingreso del salario mínimo que se le paga a una persona que hace servicios de limpieza y esta persona se ha mantenido ahí obligada por las circunstancias porque tiene que contribuir al pago mensual de la de la pensión alimentaria es una mujer es una persona muy responsable adora a sus hijos por las circunstancias que rodearon el caso tienen esta vida así de que llevan de esta forma cada uno se deja un hijo y cada uno aquí lo irónico Manuel es que el monto de ambas pensiones es igual entonces aquí la afectada es ella y te voy a explicar por qué porque quien tiene que por fecha pagar primero la pensión alimentaria es ella entonces ella todos los meses tiene que depositar primero y qué es lo que hace él agarra lo que ella le deposita y se lo devuelve pero durante muchos meses es como volver a gastar el pago mínimo de la tarjeta correcto pero ve ella sí paga y durante muchos meses ella sí pagó y él simplemente dejó esperar nada más no solamente sino que ya no le devolvía sino que se empezó a dejárselo entonces comenzó todo el trajín de buscar la forma en que él resarciera a su vez la contribución que tenía que dar para con su hija y y fue uno ve la actuación de mala fe porque tiene otra fuente de ingreso que no era él también era cantante o es cantante perdón pero tenía otro otro trabajo que siempre lo había ejercido pero él solo demostraba ingresos a través de del canto esta otra actividad la mantenía oculta con tal de que no lo persiguieran para que obligarlo a pagar la pensión entonces ves que aquí hay ese juego perverso un poco ahí en el caso que te planteaba lo que cabría es que la persona a quien se le está demandando pensión con sus argumentos plantea una contrademanda para que su pareja trabaje ¿no? correcto eso es lo que precisamente te lo ilustré con este caso claro en el que la jueza le dijo usted tiene la obligación vaya búsquese aunque sea limpiando que para mucha gente es un castigo no no es un trabajo es un trabajo muy raro y ella tuvo que correr acudió a nosotros nosotros le dimos el trabajo ella se mantiene ahí y con eso contribuye a la manutención de su hijo pero sí claro la contra de aquí lo que te quiero decir es que hubo una contrademanda contra ella para que contribuyera en la misma proporción que estaba contribuyendo él aquí lo único malo es que como te dije es que quien paga primero es ella entonces es lo que hace devolver la plata y hemos planteado incluso ¿no podría plantearse depósitos por aparte en cuentas separadas o algo así? o lo otro que planteamos y que suena lógico y razonable es y razonable perdón es que cada uno eliminar las pensiones y cada uno se haga cargo de los hijos que tiene a cargo que también podría ser porque ella mantiene el problema es que ella sí contribuía pero a su hija no le regresaban porque no era ella era a su hija no le regresaban la proporcionalidad que ella que su madre contribuía para con su hermano y entonces su hija si se veía privada de poderle comprar un calzón las medias los zapatos de la escuela pero el chiquito sí lo recibe no es que quiera castigar al chiquito y entonces planteamos esto para con tal de balancear un poco y aquí sí no encontramos una buena fundamentación por parte del juez en darnos no la razón en buscarle una salida alterna que como ya dijimos el derecho de familia permite mucha es muy flexible es más flexible que muchas otras materias del derecho entonces era posible y sigue siendo posible lo que pasa es que no se ha querido hacer y se mantiene todavía esa circunstancia pero sí puede haberse la contrademanda obligar a la otra parte también a contribuir y este juego se puede mantener licenciado cerramos con una pregunta porque el tiempo siempre es un factor que nos juega una mala pasada pero estoy seguro que vamos a mantener muchos otros espacios contribuyendo con otras áreas del derecho el tema por ejemplo bienes inmuebles el tema de la parte laboral incluso pero bueno cerrando esto escalemos un poquito el tema de la pensión alimentaria a la pareja superada la edad a la que se tiene obligación de amparar a los hijos y supliendo ya la parte de estudio cuando se cumple la mayoría de edad o la edad en la que un hijo termina la parte de su formación sigue la pareja teniendo el derecho a una pensión por qué principio qué justifica ya que en el caso en muchos modelos se da del hombre a la mujer o sea qué es lo que alega a qué se debe esto a cuántas pensiones estaría sujeta una persona que se casa varias veces y que en alguna forma hasta colecciona pensiones empecemos también de lo último para adelante y qué bien que lo planteas las obligaciones alimentarias se van a dar en la cantidad que establezca que tenga hijos aquí nuevamente decisiones tomadas pero el caso que el caso que te planteo es el siguiente por ejemplo hay un divorcio donde ya incluso no hay hijos está el derecho a la pensión de la esposa que alega bueno dependía de él pues voy con pensión y se vuelve a casar y se vuelve a divorciar voy con pensión ampara igual en este caso por ejemplo a la esposa como si hubiesen hijos o es debatible una pensión en el caso ya de adultos digamos para adultos entre adultos muchas veces se establecen cuando existe el divorcio y cabe la pensión para para el otro cónyuge en este caso la mujer hay un requisitos que se establecen y es por ejemplo que mientras ella no se realice y no es un castigo sino que no realice un un nuevo una nueva relación donde o se vuelva a casar cede el derecho porque muy lógico pensar que la persona con la que se está juntando con la que está casando va a contribuir es un nuevo núcleo y podría pero esto no es de oficio verdad tendría que demostrar esta situación particular y que en la persona que está siendo obligada acuda al juzgado de pensión a entablar la demanda correspondiente para la extinción de la misma en caso de los mayores de edad dos cosas tres cosas básicamente para poder ajustarnos al tiempo número uno que la persona mayor de edad ya se representa por sí sola ya no es la parte actora digamos original que pensemos presumamos que fue la mamá quien lo de los cinco siete años en que recibe la pensión en adelante hasta los dieciocho ha venido ejerciendo la representación legal de esta persona una vez que la persona es mayor de edad él tiene que personarse al juzgado de pensión y demostrar dos cosas para que continúe siendo beneficiario número uno que es estudiante dos dentro de este mismo apartado que lleva bloque completo y tres que tiene buenas calificaciones el solo hecho de matricularse no es per se que se le tenga que otorgar el beneficio o se le mantenga el beneficio este beneficio se va a mantener mientras esta condición se mantenga se cede hasta los veinticinco años hasta los veinticinco años todo obligado alimentario tiene que dar la pensión alimentaria mes a mes siempre y cuando se cumpla con estos requisitos cuando ya ese es mayor de edad entonces reitero se representa a sí mismo tiene que demostrar que estudia que lleva bloque completo y que tiene buenas calificaciones porque un día esto nos topamos con un caso en el que era NSP o sea nunca se presentó NSP nunca se presentó entonces aquí la persona que estaba haciendo la contribución prácticamente estaba siendo engañada por parte de su hijo mayor de edad y que lo que hacía era obtener un beneficio para andar de juerga y esto no es así o sea el beneficio es para ayudarse para contribuir a que mejore su calidad de vida no para que sea un juego simplemente para de diversión muy bien muchísimas gracias el tiempo siempre es ese elemento pero vamos a continuar en otros espacios con este otro tema porque quedan todavía cosas por ampliar en materia de pensión algunos beneficios digamos alcances ha sido un gusto y muy agradecido con el licenciado Freddy Gamboa con quien hemos hoy compartido de San José en la continuidad de este tema en las áreas del derecho que tenía que ver con pensión alimentaria pero también comprometidos con ampliarlo algún teléfono algún correo electrónico licenciado donde puedan hacerle alguna consulta con muchísimo gusto nuevamente mi nombre es Freddy Gamboa Hernández mi teléfono es 8362 0719 y mi correo electrónico Freddy Gamboa Freddy con doble d y 22 arroba gmail.com Freddy Gamboa 22 arroba gmail.com agradecerte a vos el espacio y a la televisora para contribuir un poquito en en este en esta dinámica que y en esta dirección social que tiene el canal y que tienes vos para aumentar el caudal de conocimiento de la gente y que es tan enriquecedor tanto para para mí como para vos como para yo sé que las personas que nos están escuchando muchísimas gracias y que tengan buenas tardes gracias gracias y a todos saludos y nos vemos el domingo a la una de la tarde y también con repetición viernes a las ocho de la noche ha sido un gusto y y y y y y y